Bueno, este es el lote 5 Si, acá esta, es lo que llamamos nosotros esta parte de Tajerey Bueno, acá están todas las vaquillas que veníamos filmando antes también Este es el lote grande, lindo La verdad que la vaquilla está espectacular Miran 500, son 526 dijimos, no? Y nos falta entregar 5, o 6 más Hoy es 4, y son las 10 y media de la mañana Y ya se empiezan a meter, esta es la baja Deben hacer 32, 33 grados ahora Por acá... Vuelen 4 tejidos Encuent manifesto un parce llor Adiós. Es... Gracias.